Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Ya no hay prisa en la tarde, ni la brisa trae vida. Todo está cambiando ahora muy imperceptiblemente. Todo está empezando ahora muy imperceptiblemente. Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Todo está cambiando ahora muy imperceptiblemente. Todo está empezando ahora muy imperceptiblemente. Paso lento está llegando, el amor nos va soñando. Gracias por ver el video.